Bienvenidos al capítulo número 33 de mi podcast Aprendiendo Juntos. En este capítulo estaremos hablando del asesino Iseizagawa. Vamos a hablar de un poco de background. Desde muy joven el pequeño y frágil Iseizagawa, nacido en alguna parte de Japón, estaba descontento con su desagradable y feo aspecto. Asimismo estaba fascinado con la belleza de las occidentales. Su fantasía secreta era poseer a una hermosa mujer blanca para devorar su carne. Hijo de Akira Sagawa, presidente de Kurita Water Industries en Tokio, contaba con la solvencia económica suficiente para dedicarse a sus pasiones. En sus años escolares fue un estudiante destacado, en especial en artes y en literatura. Un consumado lector que, como afirma el escritor Julio Ramón Ribeiro, tomó al pie de la letra la metáfora caníbal del amante. Su primer episodio criminal ocurrió a principios de los años 70, cuando estudiaba literatura inglesa en la Universidad de Waco, en Tokio. Ahí se obsesionó con una mujer que daba clases de idiomas. Atraído por el aspecto de la joven y sin tener claro el sentido de sus acciones, la siguió hasta su vivienda. Esperó la caída de la noche, por una ventana abierta ingresó sigilosamente. Al descubrirla en su cama dormida y medio desnuda, comprendió el curso de su ilegal travesía. Buscó algún objeto para apuñalarla o golpearla, lo único que encontró fue un paraguas. La sombra del pequeño japonés, ante la vulnerabilidad de la durmiente, se hizo gigante y fuerte. Era el momento de la posesión definitiva. Atrás quedarían los días de ansiedad por poseer un bello cuerpo blanco. La mujer despertó y sus gritos provocaron la huida del intruso. El deseo frustrado esa noche se replicó mucho tiempo después. Las fantasías caníbales con hermosas damas blancas serían llevadas a la realidad. Ahora, en 1981, pasado los 30 años, Sagawa viajó de Japón a estudiar literatura comparada en la Sorbona de París. Ahí conoció a Renée Harterveld, una bella holandesa de 25 años. Sagawa dedicó su tiempo a conquistarla. Una vez ganó su confianza, la invitó a la ópera y a diferentes exposiciones. Él la consideraba una obra de arte y como tal, se dedicaba a contemplar y alabar su belleza. Renée se sentía a salvo con el frágil Issei, la bella y la bestia, hagan de cuenta. Uno de los momentos más significativos fue la noche en que fueron a bailar. Al sentir su cercanía física, el japonés keiyoki era correspondido por Renée. En realidad, ella tan solo lo veía como un amigo con el cual conversar y pasar el tiempo. Por supuesto que lo consideraba inteligente y encantador, pero eso nada tenía que ver con la atracción física, o sea, lo frenzoneó. El rechazo sentimental de la mujer introdujo más aspectos sádicos en su fantasía de posesión. Sagawa, el 11 de junio de 1981, invitó a Renée a cenar a su apartamento. La trampa final estaba dispuesta. De nuevo, el japonés le declaró su amor. De nuevo, Renée definió sus límites como amiga. Luego de comer, se sentaron a tomar el té a la manera oriental en el suelo sobre una mesa baja. Él le sugirió a su invitada que leyera un poema. Encendió una grabadora para registrar su magnífica voz. Pronto, esas palabras, las últimas, le servirían a Sagawa como fondo para recrear una y otra vez el asesinato de la bella Renée. La mujer no tuvo la oportunidad de anticipar los sucesos. El disparo de escopeta llegó por atrás en la nuca, para ser exactos. Su alma, por fortuna, se desvaneció de inmediato para no asistir a las atroces cosas que él le haría a su cuerpo. La fantasía había llegado a su peor fase. La puesta en escena de un largo ritual caníbal que incluyó cortar el cuerpo para almacenarlo en la nevera y así poder ingerirlo durante varios días. Sagawa encontró deleite y gratificación sexual en el consumo de las partes cortadas. Lo único que lo perturbó fue la descomposición de la carne, el aviso evidente del fin de su asquerosa comunión. Tres días después, cuando agotó los restos que consideraba comestibles, empacó en dos maletas lo que quedaba del cuerpo. En la tarde tomó un taxi hasta el bosque Boloña. El lugar estaba lleno de caminantes, así que Sagawa, decepcionado, regresó a casa. Al caer la noche, viajó de nuevo al bosque y esta vez, bajo el anonimato de las sombras, arrojó las valijas con el cuerpo de esta chica adentro. Minutos después, unos caminantes descubrieron con horror los restos humanos y alertaron a la policía. La marca japonesa de las maletas y la conexión con la denuncia de la desaparición de una estudiante holandesa, junto con las pruebas de identificación forense de los restos hallados, señalaron a los investigadores franceses el nombre del japonés como sospechoso. Al ser detenido, el tímido y sonriente Issei Sagawa confesó su crimen de forma tranquila, como si se tratara de algo común. En 1983, tras la investigación del caso y de sus declaraciones explícitas del acto caníbal, Issei Sagawa fue declarado demente por el juez, diagnóstico apoyado por varios psiquiatras que impedió que fuera procesado por asesinato. Se lo confinó entonces al asilo Paul Giraud. Tras un año de reclusión, la poderosa familia Sagawa hizo un trato para que Issei fuera transferido al hospital psiquiátrico Matsusawa, en Japón. El fiscal creyó que ahí estaría preso de por vida, así que accedió. Escandalosamente, solo permaneció detenido durante 15 meses. La sombra del caníbal vio la luz en agosto de 1983. El dolor y el sufrimiento de René y, por supuesto, de su familia no importan. El que se creyera que no estaba loco resultó ser razón suficiente para declararlo en libertad. Ante cámaras, reporteros y programas de televisión, el acto del pequeño caníbal se robó el protagonismo. Una vez en libertad, la celebridad de Sagawa emergió. Escribió sus memorias tituladas En la niebla, el libro Morbosamente tuvo gran acogida. Jurokara, reconocido autor japonés, a partir de la correspondencia epistolar con el asesino, escribió en 1997 el libro La carta de Sagawa. El asesino caníbal incluso empezó a aparecer en programas de televisión dando declaraciones sobre el canibalismo. Esto es increíble, ¿no? Sagawa se ha convertido en un reconocido artista plástico cuyos temas, por supuesto, se relacionan con su atroz crimen. Incluso ha participado en películas pornográficas en los que se celebran sus perversiones. Sus diferentes libros, que se mueven peligrosamente entre la ficción y la realidad del crimen cometido, se siguen publicando. A su alrededor se ha tejido una desagradable apología de lo ocurrido. El sufrimiento y la dignidad de la víctima y sus familiares parecen no importarle a nadie en Japón. Jamás ha manifestado arrepentimiento por lo ocurrido. En sus declaraciones siempre hace gala de haber alcanzado su sueño más preciado. No ocultó nunca el placer experimentado al probar la carne humana. En su narración grotesca del proceso caníbal no evita evidenciar su asqueroso éxtasis. Según sus propias palabras, espera ser devorado por una bella occidental debido a que solo un acto así lo redimiría. Esa es su nueva fantasía. Un documental realizado en el 2003 muestra a un tranquilo y Plácido Sagawa, jamás supervisado por las autoridades, dedicando sus días a alternar con prostitutas occidentales y a escuchar a Bash.